Música También dijeron Ragon es irreal Ya, pero es que porque supuestamente se confirmó eso Nosotros estando aquí dentro No lo sé, a mí me lo dijeron en la firma No me creo en nada ¿Qué me dijeron? ¿Qué dicen? No sé qué, es real Han dicho un shipeo Me llamo Daniela a saludarme Han dicho Ragon es real Ragon es real Hola Daniela Me dijeron Ragon es irreal Ya, pero es que porque supuestamente se confirmó eso Que nosotros estando aquí dentro No lo sé, a mí me lo dijeron en la firma No me creo Me dijeron Yo lo dijeron Ragon es real